Música Ubicado en la ciudad de Rostov del Don, Rusia, Rostov Arena inició su construcción en junio de 2013 y fue inaugurado el 15 de abril de 2018 con un partido de liga entre el Rostov y Ska Javarovska, es uno de los estadios más importantes que forman parte de las sedes de la Copa Mundial de Fútbol de 2018, cuenta con una capacidad total de 43.702 butacas Este sitio también es utilizado por el FC Rostov, el club de fútbol de la ciudad, para disputar sus partidos como local, conoce los estadios donde se jugarán los partidos del Mundial 2018 Explicación del estadio Imagen, AFS, en su infraestructura, el estadio cuenta con toda la estructura deportiva necesaria, guardarropas para jugadores y árbitros, locales para el personal y los delegados de equipos, zonas de control antidopaje, oficinas de prensa y otros centros esenciales para llevar a cabo diferentes torneos de la más alta categoría En el territorio adyacente hay aparcamiento con suficiente cantidad de plazas para el estacionamiento, la arena está construida teniendo en cuenta la comodidad para los espectadores con movilidad reducida Tiene una calificación de 4 estrellas como la UEFA Hoy es el partido donde México verá acción ante Corea del Sur con posibilidades de obtener 3 puntos más y amarrar su pase a octavos de final En esta nota, Mundial de Rusia 2018 Rostov Arena México vs Corea del Sur Estadio ¡Gracias! 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 ¡Gracias!